La investigación tiene un proceso que también constituye más o menos la estructura de la publicación. O sea, si uno conoce bien los pasos, la manera de escribir la tesis o el artículo también sigue esa estructura. La ciencia está sujeta a un procedimiento debido a tres fases. La fase que investigar, luego cómo hacer esa investigación, la planificación y luego la realización de esa investigación. Bueno, ahí estamos hablando de dos tipos de investigación, la investigación básica y la investigación aplicada. La investigación básica la realiza científicos que no les interesa, entre comillas, un poquito exagerando, ¿para qué puede servir? Es simplemente la satisfacción de una curiosidad. Por ejemplo, los científicos que quieren saber cuánto tiempo tiene el universo, si 14 mil millones de años o 10 mil millones de años, eso no va a cambiar la vida de nadie en la Tierra. Esa es investigación básica. Las técnicas para diagnosticar la TBC, la más rápida, para lograr una temprana detección de la TBC, eso es aplicado. Los investigadores, si son básicos, no les interesa mucho si van a ganar dinero, se dedican a ello porque les gusta, o sea, la curiosidad. Tienen una curiosidad tan grande que lo hacen. Los de la aplicada están viendo dónde podemos resolver problemas y eventualmente ganar mucho dinero. son dos actitudes completamente diferentes del investigador. Sin embargo, debo señalar también que no hay algo que sea completamente básico o aplicado, siempre se están un poco mezclados. Es más, si somos, digamos, analíticos serios de la historia de la ciencia, podemos descubrir fácilmente que aquellos que se han dedicado a la investigación básica son los que más dinero han generado con su descubrimiento porque la investigación básica da lugar a conocimientos totalmente nuevos que generan productos por lo mismo totalmente nuevos y eso significa mucho dinero porque las cosas nuevas cuestan más que las viejas. Mientras que en las aplicadas, pues, se está usando conocimiento ya totalmente difundido para resolver problemas concretos. En el caso de la TBC, las técnicas de imágenes, los microcopios para ver las bacterias, las formas de las bacterias, es decir, ya son técnicas conocidas que se está aplicando para un tema concreto. La aplicada, la básica, en cambio, decíamos, vamos a poner un ejemplo concreto que siempre menciono, los astrofísicos, astrónomos, querían tomar imágenes del universo lejano, idearon la construcción de un telescopio que esté fuera de la Tierra, que sea un telescopio satélite. Ese es lo que después llegó a ser el telescopio Hubble. pero había un problema. ¿Cómo hacer con las imágenes? Nos dijeron, la única forma es hacer una digitalización de la imagen. La luz llega al telescopio, se convierte en electricidad, se hace en una especie de aparato que digitaliza la imagen y por unas electromagnéticas las envía a la Tierra, recibimos las señales digitales y acá en la computadora sale la imagen. Tuvieron que inventar ese dispositivo. El proyecto costó dos mil millones de dólares y los norteamericanos se quejaban siempre, ¿cómo es posible que inviertan dos mil millones de dólares en el espacio cuando hay problemas acá, en Tierra? Bueno, la invención de ese aparatito que fue necesario para la construcción y utilización de ese telescopio dio ganancias, bueno, inimaginables, o sea, que los dos mil millones de dólares quedó una cosa pequeñita. ¿Cuál fue el impulsor de esa idea, de ese invento? Esa curiosidad increíble de gente, de físicos que querían saber imágenes del universo lejano. Entonces, claro, podemos decir aquí miles de ejemplos en ese mismo sentido que la investigación básica ha dado muchísimo más dinero que la aplicada. En fin, entonces, ¿qué cosa hay a investigar? Depende, pues, de lo que ustedes crean conveniente. Lo interesante es identificar un problema y resolverlo. Puede ser básico o puede ser aplicado. El producto, ¡ も inverte, o puede ser aplicada Puede ser aplicado Así es posible que